que se vayan, se vayan ahí se vayan ahí escribiendo, se vayan ahí dándole like, este, incorporando más bien incorporando ahí a lo que es la clase, y bueno pues este es la primer clase de la semana, verdad que un servidor va va a impartir, porque luego más tardecita tenemos la de psicología y luego ya mañana la de garantías y filosofía, entonces bueno pues vamos a iniciar ahí con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, es la clase de derecho individual de trabajo, es la clase número 4, y bueno les comento que ya están ahí cargaditas las actividades, ya nada más de que suban si es el foro, pues algún comentario, y si es este algún cuestionario, pues nada más de entrar, siempre realizo los cuestionarios de 5 preguntas nada más sobre el tema, o alguna actividad que tengan que entregar, pues ya saben con su portada con su contenido, su conclusión, una breve conclusión, y ahí me lo envían de favor, ahí a la plataforma, verdad, de preferencia porque si, el correo pues es más que nada, si tienen algún comentario o algo pero, normalmente casi no me dan correo, siempre son ahí en la plataforma revisar las tareas, las actividades, y si todo está bien, pues ahí les felicito verdad, que es lo que comúnmente hago, felicitarles, agradecerles por cumplir con su actividad, y este, y pues desearles buen día normalmente lo que hago, ya si veo un detallito que, no sé le faltó la portada, o no le puso el nombre, o a veces si sucede, verdad, que se equivocan de me han subido tareas de otras, de otras materias este, o ponen el nombre de otro maestro, pues ahí este, nomás les comento, verdad, este respetuosamente, y no pasa nada, entonces bueno, pues vamos a iniciar ahí con la clase, déjenme aquí, comparto pantalla, para que ustedes también bueno, si están ahí viendo, este, la videoconferencia pues vean ahí el archivo, verdad, de repente toca que están este, ocupados, están en su trabajo, o este, en algún asunto, verdad o descansando, y pues bueno, nada más escuchan la clase, está bien este, no pasa nada, verdad, pues es día de de asueto, descanso, entonces bueno, pues vamos a iniciar ahí con la clase nada más déjenme, se me trabó tantito, discúlpenme vamos a ver si ahí, ahí ya se puede bueno, permítanme déjenme ver si ahí ya se está compartiendo espero un momentito, ahí hay que se quite esa notificación para poder subir la pantalla bueno, pues ahí este, estuve repasando a ver qué cambios hubo, acuérdense que que hubo cambios en este nuevo año este, como que era cuando haya un detalle pues yo ahí, hago la aclaración ahí en la plataforma, ya vimos un tema donde donde sí cambió lo de lo de los días de vacaciones verdad, que ese ya lo comentamos verdad, que eran seis días el primer año y ahora son doce este, y que llega hasta veinte días verdad, ya el sexto año va aumentando cada cinco, dos días eso ya lo habíamos comentado, y bueno vamos a ver lo que son las obligaciones de los patrones les voy a pedir que se vayan ahí anotando en la aquí en la videoconferencia, en el chat ahí en el lado derecho que vayan anotando ahí su nombre y pues buenas noches ahí a María Luisa a Jessica Lozano a Gemima Berlanga y los demás compañeros ahí en una oportunidad que tengan pues se van anotando si, de favor vamos a ver las obligaciones de los patrones cuáles son las obligaciones de los patrones hacia los trabajadores pues bueno, cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos pagar a los trabajadores los salarios y indemnizaciones pues de conformidad con las normas vigentes de la empresa o establecimiento proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución de su trabajo verdad, a veces sucede que que de repente en algún trabajo, no sé por ejemplo como decirlo, si trabajas no sea virtual pues se deben de proporcionar el equipo si incluso lo vamos a ver más adelante si te envían a tu casa ahora con la pandemia que muchos nos dijeron que desde la casa trabajáramos verdad este, te deben de proporcionar un sistema de cómputo te deben de proporcionar incluso una ayuda para el internet este, una silla confortable cosa que habrá empresas que si lo estén cumpliendo y otras que que pues ahí quedaron a deber verdad pero bueno eso es parte de las obligaciones de los patrones y bueno queda prohibido a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar a trabajadores por razón de origen étnico o nacional si, si bien recuerdan cuando vieron ahí la materia de garantías individuales pues ahí vimos este algunos de ustedes verdad que me tocó tener los de alumnos pues vimos lo que fue el artículo primero verdad que está prohibida la discriminación y la esclavitud entonces ahí cada quien pues puede como ustedes saben hay libertad de trabajo pueden trabajar en la profesión de arte o físico que les acomode siempre y cuando sean lícitos y el salario pues es obviamente el fruto de tu trabajo de tu esfuerzo y nadie puede retenerlo a menos que sea por cuestiones de dijimos de pensiones alimenticias o este de algún de alguna deuda que tú hayas contraído voluntariamente pues obviamente usted puede ir descontando pero las empresas están encargados ahí dice el artículo primero de que está prohibida la discriminación verdad y aquí mismo lo repite este este artículo verdad que queda prohibido a los patrones y a sus representantes pues negarse a aceptar trabajadores por cuestiones de género edad discapacidad condición social condición de salud religión opiniones preferencias sexuales estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio ahora es muy común que a veces en los empleos te estén por ahí haya alguien ahí encargado de las páginas web y que esté por ahí como decirlo dicen los jóvenes estoqueando verdad que se meten a ver tus redes sociales no sé tu perfil del facebook y demás y analizan que pues no vayas a estar ahí comentando algo contrario verdad a la empresa contrario a los intereses de ellos y este y pues eso pues obviamente que no está permitido verdad tú tienes toda esa libertad siempre y cuando no ofendas obviamente no ofendas directamente a algún trabajador o a la empresa pues no pasa nada pero si de repente ustedes saben que así es verdad este y a veces ya no hay libertad de comentar de publicar que normalmente por ejemplo el facebook lo usas para una broma un chiste una oración que se lleva un saludo o subir una foto familiar pero a veces si si te revisan a ver si no estás por ahí pues en un comentario directo contra la empresa que esté pues no sé atentando ahí contra la paz la tranquilidad de la empresa obviamente tú puedes tienes esa libertad de expresión verdad en tus redes sociales y siempre y cuando no ofendas a una persona pues puedes hacer los comentarios este que guste siempre y cuando este no ofendas a una empresa a la empresa o alguien de la empresa bueno son obligaciones de los trabajadores cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo observar las disposiciones contenidas en el reglamento las normas oficiales en materia de seguridad salud medio ambiente y todo eso que ya sabemos y pues queda por ahí prohibido a los trabajadores ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad la de sus compañeros o la de terceras personas verdad que de repente pues sucede ahí una contingencia un incendio alguna cuestión que es mejor esperarse que vayan las no sé protección civil o a las autoridades correspondientes a que alguien aunque sepa no sé manejar el extintor igual si tienen alguna plática alguna conferencia algún permiso de hacerlo pues adelante pero si no mejor esperarse a los que se dedican a eso verdad para evitar poner en riesgo su vida o la de los compañeros verdad es lo que está aquí comentando este este artículo que pues queda prohibido ahí a menos que haya una orden directa de que de que de que puedas actuar en una contingencia y bueno también habla del fondo nacional de la vivienda dice que tiene por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan los trabajadores obtener crédito barato suficiente para adquirir propiedades verdad pues eso ya sabemos que existe por ahí este el infonavit que es el que más la mayoría de los mexicanos utilizamos verdad para crédito de comprar vivienda que ahora ya hay muchas muchas este facilidades que pues si gustan entrar ahí al portal de infonavit verdad que hay muchos cambios que ahora se les está pidiendo que los que tengan crédito lo hagan de de salario mínimo a pesos porque reduce los intereses reduce el tiempo de del plazo del pago de la casa este y que bueno ya algunos en algunos estados están dando el dinero para que compres tu casa tu terreno cosa que antes no verdad este te daban salinado no lo veías así se trató con la constructora y usabas tu crédito y obviamente pues ibas a estarlo pagando siempre bueno durante 30 años que era el plazo común a menos que llegues a otro acuerdo verdad que sabemos que todo se puede modificar entre la voluntad de las partes verdad y bueno pues ahí sigue existiendo este sistema del infonavit para los trabajadores para que adquieran este vivienda verdad obviamente este un crédito verdad barato y suficiente debe de existir en los trabajos obviamente ya sabemos que tienen que darlos de alta en el seguro social o cualquier otro servicio médico que tengan deben también de otorgarles el infonavit o cualquier otro sistema de crédito que a veces tienen el fobiste este o cualquier otro sistema de de otorgamiento de crédito para que compren una casa los trabajadores y bueno por ahí este en los casos perdón aquí ya me brinqué tantito dice que las aportaciones que hace el fondo nacional de la vivienda son gastos de previsión social de las empresas y se aplican en su totalidad a constituir depósitos en favor de los trabajadores que se sujeten a las bases siguientes pues bueno ahí hay algo muy positivo en teoría y esperamos que en la práctica si se respete y se lleve a cabo que bueno el infonavit ofrece los créditos baratos suficientes para el trabajador que se le rebaje un 20.5% mensual de su salario al máximo a menos que acuerde que se le rebaje más y en los casos de incapacidad total permanente o parcial por ejemplo cuando cuando sucede por ejemplo una embolia verdad una embolia que sabemos que es una trombosis cerebral que la mayoría de las veces queda la persona incapacitada en la mitad de su cuerpo verdad que le llaman hemiplegia o cuadriplegia que es ya las piernas y brazos y pues bueno ya desafortunadamente no va a poder trabajar ni realizar muchas actividades o incluso ya ahí ya quedan imposibilitados de por vida para su trabajo el infonavit ofrece aquí en la ley federal el trabajo lo establece que quede saldada la deuda verdad y bueno si hay una incapacidad parcial es decir que como les digo fue una hemiplegia bueno ese es el término médico que dan este que pues no mueva su brazo su pierna y no pueda trabajar como antes lo hacía pues bueno se le pueda saldar el 50% o si de plano este pues quedó de plano que no puede trabajar nada pues una invalidez definitiva y bueno por ahí se le puede otorgar lo que viene a ser que quede saldada su vivienda verdad y no no heredar deudas verdad porque normalmente la mayoría de las escrituras viene ustedes saben que al final viene por ahí que en caso de muerte siempre se agrega la mayoría de los de los contratos porque es un contrato de compra venta se agrega una cláusula que dice que en caso de muerte de del trabajador del derecho habiente pues que da nombre de la esposa o de los hijos verdad que le sobrevivan normalmente siempre se aconseja de parte de los notarios que no pongan para tal o cual persona porque o sea esos matrimonios jóvenes que no saben cuántos hijos van a van a tener y pues van a heredar problemas verdad si se le dejan a nada más uno de los hijos normalmente se dice a los hijos este que que procreen verdad obviamente ese matrimonio y pues ahí ya este pues se divide en partes iguales en el momento de vender de vender la propiedad se divide en partes iguales la ganancia verdad el dinero de esa venta entonces bueno este ofrece el Infonavit ese beneficio de que de que al quedar este incapacitado queda saldada la deuda eso es en teoría ojalá que como les digo ojalá que en la práctica si se respete y se lleve a cabo porque de repente no falta que alguien me me escribe en verdad ah mi profesista ve lo que dice y así es como debe ser pero realmente no sé bueno es una disculpa este de hecho yo no trabajo por la Infonavit pero estoy este comentando lo que dice la ley lo que debería de ser en la práctica bueno el salario pues es el que se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria por las gratificaciones percepciones alimentación habitación primas comisiones prestaciones en especie o cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios bueno ahí el salario pues sabemos que se va se hace una comisión nacional del salario que es un así le llaman en forma tripartita que son representantes de gobierno de los patrones de los trabajadores y ahí se va acordando los aumentos al salario ahorita pues sabemos que aumentó para los que perciben el salario mínimo en un 20% verdad y hay empresas que todavía están renuentes que nada más aumentaron el 5 el 6 porque tienen su autonomía o sus reglamentos internos y no están muy de acuerdo con ese aumento del 20 pero eso es para se debe de cumplir verdad y es para los los que tienen el salario mínimo pues que ya este pues tengan este pues una mejor calidad de vida un mejor sueldo verdad bueno los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores pues la capacitación adiestramiento en sus trabajos para elevar también su nivel de vida pues apoyarles en que puedan estudiar verdad en pagarles las cuotas o darles un apoyo para los camiones o para los útiles verdad que a veces si sucede hay sindicatos muy buenos que de repente pues al trabajador que ya ya tiene más de un año pues les dan sus útiles verdad les piden una lista una lista de cuantos hijos tienen y pues les dan sus útiles este por ahí en junio o julio les dan sus útiles su mochilita sus libros pues su libreta sus sus útiles escolar verdad su pues que borrador lápices no sé lo que lo que se requiere para los jóvenes verdad que están estudiando y eso es muy bueno verdad es una obligación que tienen los patrones para con el trabajador o incluso puede extenderse ese beneficio a los hijos verdad que están estudiando y eso pues es algo muy positivo que algunos sindicatos si lo hacen y es algo muy bueno verdad porque podría ahorita estar todo muy caro y pues te evitas comprarles útiles bueno a tus hijos los patrones están obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quien no lo sean es decir que ya dijimos que no está no se vale la discriminación como lo dice la constitución y aquí también ya lo vimos que la lefera del trabajo también concuerde con eso y bueno pues deben de elegir a los trabajadores en igualdad de circunstancias los que sean mexicanos de los que no lo sean verdad y pues no debe haber esa discriminación entonces aquí como que se se repite un poquito ese contenido y luego las vacantes definitivas de las provisionales con duración mayor a 30 días y los puestos de nueva creación son cubiertos por el trabajador que tenga la categoría o el rango inmediato inferior así como la mayor capacitación o mayor antigüedad que bueno pues ahí yo a veces si no me quiero exceder en mis comentarios siempre trato de ser muy respetuoso pero sabemos que en México si sucede que bueno pues de repente no le dan el puesto como decirlo queda una vacante y quien ya por antigüedad o estudios o merecimiento este o a la redundancia merece ocuparse pues no lo ocupa sino otra persona que de repente de repente no sabemos donde llega y este y pues ocupa los puestos entonces aquí vemos por otras circunstancias que ustedes conocen entonces este pues amiguismo compadrado y otras cosas que está bien verdad que que acomoden a sus amigos o a su familia está bien está perfecto no pasa nada tienen que ayudarse pero también vean por los que bueno es una sugerencia verdad por los que no que no sean de su familia pero si tú eres jefe o patrón pues también tienes que ver por los demás aunque a lo mejor hay un trabajador y que no te cae bien pero hay que reconocerle que tiene años que tiene estudios que tiene experiencia y pues que a él le corresponde ese puesto y pero bueno ese es un comentario mío que a la manera cada quien decide si son jefes pues dale el puesto a quien guste y mande pero bueno así sucede en todos los ámbitos este afortunadamente para algunos y desafortunadamente para otros y bueno las vacantes definitivas ah bueno ya esto ya lo vimos y los puestos de nueva creación deben ser cubiertos por el trabajador y así lo dice la ley no es que yo lo diga deben de ser cubiertos por el trabajador que tenga la categoría el rango inmediato inferior así como la mayor antigüedad para ocupar el puesto es lo que dice la ley fuera del trabajo cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de 20 años pues el patrón podrá solo podrá rescindirla está más complicado rescindirle su contrato o despedir a alguien cuando ya excede 20 años de antigüedad porque es una cantidad muy respetable ¿verdad? 20 años en una empresa darle 20 años de tu vida a una empresa y pues no puedes despedirlo por cualquier motivo a menos que sea algo muy grave ¿verdad? pues y entre las cosas muy graves pues que el trabajador sustraiga cosas de la empresa y que haya pruebas que haya que ahorita ya en la mayoría de las empresas hay video en todas partes ¿verdad? este excepto en los sanitarios obviamente porque es una privacidad de las personas pero si en los pasillos en las bodegas donde tienen objetos obviamente hay cámaras y si alguien sustrae algo que no le pertenece y hay un video una prueba pues eso sí puede ser una manera de despedir a alguien que ya tiene muchos años en una empresa obviamente que a veces cuando quieran despedir a alguien lo ponen ahí donde está la tentación como se dice ¿verdad? y ya la persona pues obviamente que sabe que lo están lo están tentando ¿verdad? y pues ya le faltan 10 años para jubilarse pues no creo que cometa ese grave error ¿verdad? pero si si lo llegase a cometer pues es una causa para despedirlo ¿verdad? este justificadamente por parte del patrón pero si no pues ¿por qué? un chismecito que aquel dijo que este dijo no lo pueden correr ¿verdad? porque tiene que ser una causa grave y comprobable cuando ya tienen más de 20 años y bueno los trabajadores de planta pues tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes las primas las primas de antigüedad consisten en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios ahí tiene que excederse de 15 años de antigüedad la persona para poder tener derecho a los 12 días de salario por cada año que estuvo ahí ¿verdad? ahí saquen ustedes sus cuentas y ahorita me dicen a ver cuánto 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 da de 12 días durante perdón 12 días por año durante 15 años a ver si ahorita me dice la respuesta que haga ahí la cuentita mental o en la calculadora no sé para saber exactamente cuántos días son los que se le debe dar de prima de antigüedad a ese trabajador y bueno la prima de antigüedad se paga a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo siempre que hayan cumplido 15 años de servicio o sea que si tú te retiras de tu empleo si si excediste o tienes 15 años o te excediste de ahí pues obviamente te han de pagar 12 días por cada este por cada año subsecuente verdad y bueno también se paga a los que se paren por causa justificada o sean separados de su empleo independientemente de que haya sido justificado o sea si supongamos a la persona lo despiden porque pues robó por decirlo de alguna manera verdad hurtó o sustrajo algo para que no se oiga tan feo este pues también tiene derecho si se excede 15 años de antigüedad pues también tiene derecho a la prima este de antigüedad verdad y a su indemnización entonces este porque ya excede de 15 años y entonces ya pues se le deben de pagar este de repente son trampitas verdad que les ponen ahí y yo he sabido en trabajos que me han no pues miren me vi muy necesitado y pues sí entonces ahí se está complicado defenderlos porque obviamente pues hay un video hay una prueba que pues demuestra verdad que si si el trabajador tiene está en todo su derecho es pedirlo y pues ya ya ni para qué este si lo liquidaron bien pues ya ahí terminó el asunto ni para qué buscar que se les pague más o que lo reinstalen si ellos tienen una prueba este contundente contra esa persona y a veces a veces habrá gente que por muy que ocupe dinero dice yo aquí tengo muchos años y yo no voy a agarrar eso que me pusieron ahí porque pues es una trampilla por ahí que me pusieron para despedirme y obviamente que no voy a caer en su juego y habrá gente que pues se les hace fácil y bueno pues los despiden y bueno este la atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación a las invenciones realizadas en la empresa se rige por la norma de que el inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención verdad y hay muchos hay muchos este inventos que ustedes han de la primaria nos platicaron los maestros de la primaria de por ejemplo de inventores verdad nos daban a veces una lista de quienes inventaron algo y le ponen su nombre su apellido al invento porque bueno la ley federal del trabajo da ese derecho al que invente algo de ponerle su nombre su apellido para que quede ahí por la historia verdad este pues quien realizó ese invento todavía está ese derecho verdad de que el que invente algo aunque se apropie la empresa de él o le sean los derechos tiene todo el derecho él de que figure su nombre o su apellido o así le ponga al invento su nombre su apellido verdad por ejemplo este estaba investigando verdad Alejandro Volta un italiano que inventó lo que viene a ser la medición de un punto hacia otro de la potencia eléctrica pues se le llamó a esa medición le llamó voltaje verdad Alejandro Volta en honor a su a su apellido de volta voltaje verdad este y también por ahí este Luis Pasteur verdad que que descubrió por ahí que la leche evaporada este pues pues se matan ahí gérmenes parásitos y demás este entre otras cosas verdad porque también descubrió creo que la la vacuna antirrábica y demás y pues bueno a ese sistema de de cocción verdad de los alimentos en este caso de la leche pues a él le llamó este Pasteur de repente compras no sé en el súper la leche y dice Pasteurizada no sé si han visto yo creo que sí cuando leemos la cajita entonces es en honor a Luis Pasteur entonces son son inventos que ellos que ellos pues hacen para beneficio de toda la humanidad y que pues está bien pues se quedan ahí ahí este plasmado sus apellidos ya para para la 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 pues para la historia verdad para los siglos y siglos amén como decimos o sea ahí se queda tu nombre se queda tu apellido y aquí en México es igual le puedes poner tu nombre o tu apellido algo que que se te ocurra inventar que no exista o que tú lo modifiques verdad pues ahí hay gente muy inteligente que pues pues de repente están ahí ideando y y que bueno si es algo para que nos sirve a todos pues que bien verdad y bueno pues ahí con eso concluimos este tema de lo que dice la ley federal del trabajo con relación a las obligaciones de los patrones para con los trabajadores y de los trabajadores para con los patrones y las causas que pueden ser de despido justificado verdad causas graves que obviamente pues nadie en su sano juicio va va a caer en una trampilla por ahí que le quieran poner en su trabajo de ponerte dinero poner algo pues obviamente que no porque pues sabes que estás está una cámara por ahí grabando y pues obviamente es una causa de despido verdad y suele suceder verdad cuando ya a alguien le hacen lo que lo vamos a ver más adelante que le llaman el moving verdad que es como el bullying pero en la en la empresa en la relación de trabajo que pues ya a veces hay diferentes tipos de de moving verdad desde desde ponerles trampitas ahí para que agarren algo desde como dicen aplicar la ley del hielo ya no hablarle ya no tomarlo en cuenta para un mejor puesto de sueldo sé de trabajadores que de repente llega un directivo nuevo a la institución o a la empresa y dicen este cuate bien ha llegado al otro que salió ah bueno ese lo vamos a relegar lo vamos a mandar allá a la oficina aquella que está más feita verdad y esa otra oficina viene para alguien de mi confianza y bueno esa persona pues ya le aplican como dicen la ley la ley del hielo no le hablan o muy apenas le hablan porque pues ya lo ven con malos ojos porque mientras estuvo el anterior jefe él estaba bien acomodado y llega otro jefe o jefa y pues ya lo lo relegan y este y eso causa un estrés eso lo vamos a ver más adelante en psicología causa un estrés causa este incluso una consecuencia muy fuerte que él pueda llegar de mal humor a su casa que desquite con su familia y que incluso pueda terminar en el suicidio que es algo ya la peor de las consecuencias y bueno pues este le puedan poner ahí poner trampitas para quererlo despedir y yo no voy a decir no pero si conozco conocí a dos personas que así los dejaron y me dicen me siento mal de ir a mi trabajo y no hacer nada no me ponen a hacer nada al principio dije nada pues me vale ya tengo un año me están pagando pero luego llega un momento en que como que si moralmente te sientes mal de nada más cumplir con un horario y no hacer nada y te paguen y no te toman en cuenta y pues si llega un momento que hasta dice hasta te lloré de frustración y de coraje no pues si verdad y ya pues ahí un consejo mío ahí de imprevisto verdad sinceramente este pero si pues yo ahí le dije no pues piensa tu familia te están pagando pues ni modo aguantar va a durar dos tres años esta administración y ya que venga otra ojalá ahí te acomodes y no pues pides tu cambio pues si verdad entonces el compañerismo verdad ante todo pero si si te enteras de casos donde los los relegan los rezagan y no los dejan avanzar porque no son del nuevo equipo y pues bueno eso sucede verdad no estoy diciendo nombres ni lugares pero sucede como como es el programa hasta a lo mejor de familias y suceden todos los trabajos y ustedes ustedes lo saben mejor que yo que ya también son personas adultas que también ya tienen familia que también tienen la experiencia de que a veces caemos bien en una administración y en otra como que no y en otra como que nos queremos ganar y en otra como que nomás no lo logramos y son son cuestiones que suceden en el ámbito laboral y pues nada más tener cuidado porque como yo aquí les comento una causa grave de despido pues es esa la de sustraer algo que no sea tuyo este y pues eso es una situación que si puede este ameritar el despido y que bueno aún y cuando te despidan pues si tienes más de 15 años tienes derecho a lo que viene a ser este la prima de antigüedad verdad pero bueno pues ya ya cuando tienes 15 años ya te faltan otros 15 años podría aguantarse verdad que más le hacemos o si ya tienes 20 pues te quedan 10 años para para jubilarte yo estoy en otro trabajo parte de la universidad ciudadana y ahí ya tengo 16 años ya gracias a dios pues ya me falta poquito este para ir a una jubilación y pues obviamente este se los digo por experiencia y ahí estamos ahí seguimos y aquí trabajando para ustedes aquí en la universidad ciudadana entonces sabemos sabemos lo que le estamos diciendo y este y bueno que son cuestiones que van relacionadas para enriquecer la clase lo que dice la ley federal del trabajo verdad para que no sea tan tan a más lo que dice la ley sino ponerle sabor ahí en la clase verdad sin ofender a nadie con todo respeto a todo mundo y para que se entienda mejor el tema y bueno pues hasta aquí la clase déjenme les leo los comentarios muchas gracias por conectarse a la compañera María Elisa Sánchez a la compañera Jessica Lozano muchas gracias Gemima Berlanga Laura Rodríguez Elsa Maribel Guajardo la licenciada Yaneda Vigair muchas gracias la compañera Norma Cavazos Dicen Mejía Juárez Petra Rodríguez Segura Luis Carlos muchas gracias por conectarse Olivia Torres y bueno los felicito hicieron trabajos bien bonitos las infografías me gustaron mucho más que a veces no alcanzo a ponerles a todos sinceramente pero les comento aquí en vivo y en directo que hicieron los trabajos bien bonitos sinceramente de algunos compañeros compañeras donde abría yo la actividad su portada su tema su conclusión de un parrafito está bien no pasa nada verdad porque ya yo sé que son personas ya adultas que están trabajando que están haciendo mucho esfuerzo por sacar adelante su carrera está bien nada más un parrafito de lo que entendieron verdad en pocas palabras decir mucho y que y yo ahí digo lo venden de otro enfoque y yo también me retroalimento de lo que ustedes saben y lo que ustedes opinan en la conclusión sinceramente hicieron trabajos bien bonitos bien hechecitos con sus imágenes yo sé que les costó tiempo de trabajo buscar recortar copiar pegar los felicito los felicito a todos y a todas que en serio hicieron unas infografías muy bonitas muy bien hechecitas que no mis respetos verdad este y pues por eso les pongo ahí su 10 porque bien ganadito que que se lo tienen y bueno pues este muchas gracias ahí a Elsa Maribel dice el enceado yo tengo un iPad me podría saldar el 50% aunque sea por dos años bueno ahí no le no le entendí igual me pueden mandar ahí este ahí me pueden mandar este la preguntita ahí por correo o por mensaje verdad este porque aparte las letritas están bien pequeñitas y apenas si alcanzo a ver discúlpame este pero bueno ahí me lo mandan ahí para investigarles bien el detalle este y bueno muchas gracias ahí ah muy bien dice que sí que está bien muy bien muchas gracias ahí por su comprensión por su apoyo este y yo estoy para servirles me pueden mandar si es una preguntita así muy extensa me lo mandan ahí por correo y yo les investigo verdad no tampoco que seamos unos sabios lo que sí sabemos pero porque leemos porque estudiamos y por eso sabemos verdad y porque ya hemos llevado algunos casos ahí pero es muy amplio el derecho y nunca acabamos de aprender entonces si me mandan una preguntita este por correo yo lo checo y lo investigo para para no equivocarme para que esté bien la respuesta y ya bien basado en la nueva ley que también nos estamos este la he estado leyendo pero si es bastante contenido ya había leído la otra ley pero esta voy viendo que muchas cosas están iguales cambian muy pocas cosas pero como quiera para yo estar más seguro pues le estoy dando otra ley de otro repaso este para que todo lo que les ponga ahí en los archivos esté bien esté actual verdad nada más con los cambios que ya les dije y bueno pues muchas gracias por su tiempo por su atención nos vemos en un ratito más en unos 20 minutitos o si quieren ya en unos 10 como ven para ya acabar con otra clase la mayoría de mis estudiantes de derecho individual llevan la de psicología si quieren en 10 minutos o hasta o hasta las meras 9 como gusten verdad a lo mejor van a cenar alguna una salidita por ahí y o si quieren ya empezamos ahorita unos 5 o 10 minutos o hasta las 9 como ustedes me digan ahí si quieran escribirme muchas gracias ahí a Paola Fresnillo Elsa Maribel mándeme buenas noches maestro no sé cómo vean mis compañeros pero buenas noches maestro si no sé cómo vean mis compañeros pero por mi parte yo diría que podríamos empezar pero no sé qué digan los demás ah bueno como ustedes me digan al cabo la clase dura una media hora si alguien se conecta pues va a alcanzar tantito al último ahí damos como un repaso rápido de todo verdad porque si está el tema son 12 diapositivas y si está larguito el tema entonces para no acabar tan como a las 10 verdad acabar no sé perdiendo y media pero como ustedes me digan ustedes ustedes me comentan y yo ahí me ajusto a lo que ustedes solicito ah en 10 dice 10 minutitos ah sin problema excelente ah bueno si me disculpo hombre bueno como que era no coincidir el horario es que ahorita abrí el whatsapp y hay una una conferencia que ya no alcancé a comentarles es que también me lo mandaron hoy este pero bueno ya fue a las 7 fue a las 7 una conferencia que estaba ahí publicada en la página principal de la universidad de la plataforma este y bueno si no pudieron entrar pueden ver el video que está ahí nomás le dan click y lo pueden ver si gusta verdad no es obligatorio es voluntario es voluntario es que nos piden que los invitemos verdad pero fue a las 7 entonces esta clase a las 8 ya no alcancé yo a decirles bueno entonces hasta aquí la clase nos vemos en un momento más en unos 5 minutitos más como ven con la clase de en lo que descargo el archivo este y preparo todo para la clase que viene de psicología del derecho y bueno hasta el ratito gracias maestro hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego gracias hasta el ratito que esté muy bien cuídense mucho muchas gracias por todo nos vemos en un ratito más injury sí gracias ya o es que yo Gracias.